La conservación es el cuidado de nuestra casa común para nosotros mismos y para el futuro. Es una forma de vida. Y si no conservamos, estamos matándonos. Estamos en la Reserva Natural Osununú. Es un área natural protegida, privada, que pertenece a Fundación Temayquén. Está en San Ignacio Misiones, a la vera del río Paraná. Este lugar particular tiene características únicas de suelo y de topografía. Entonces, por eso nuestro compromiso, nuestra responsabilidad es mucho mayor, porque somos los que estamos aquí y nosotros los que los tenemos que cuidar. Y estamos trabajando en conjunto para hacerlo, para conservarlo y difundirlo. Otro de los problemas que sufrimos aquí o que existen aquí es la extracción ilegal de plantas ornamentales, principalmente orquídeas. Sucede porque hay gente que las compra. Son orquídeas que no se cultivan, sino que las sacan de la naturaleza. Entonces, es importante trabajar en eso, en educar, concientizar a la gente, contarles que son especies nativas y también promover el cultivo de las especies. ¿Y cómo apareció esta acá? Vamos a ponerla acá. Vamos a cortar este que ya está. Sí, ponerla ahí. Para revertir estas problemáticas, tenemos que trabajar forzosamente desde distintos lugares, con distintas herramientas. Bueno, por un lado es la investigación, conocer lo que tenemos y por eso nuestra estrategia es aliarnos con otras instituciones, por ejemplo las universidades, para poder promover el estudio aquí de la naturaleza y de la cultura. ¡Gracias! ¡Gracias! Y una de las actividades que nosotros podemos intervenir y que están a nuestro alcance es la actividad turística. Entonces, planificar, por ejemplo, una actividad turística compatible con la conservación. Es una de nuestras estrategias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!